Música Orgán señores, solamente vengo a decirle a la sociedad y a este pueblo de aquí de San Francisco, yo soy de Santiago que tienen que tener mucha cuenta por los profesionales de aquí que supuestamente no están haciendo el trabajo como debe ser la esposa mía se está chequeando con un doctor hace nueve meses se llama Carlos de Jesús, que trabaja en el Seguro Social y supuestamente en el Materno el martes, el miércoles, la esposa mía fue donde él porque tenía un dolorcito ella le dice, usted cree que no puedo hacerme una sonografía le dice, no, el niño está bien en la tarde, ella vuelve allá al seguro él no estaba allá, la que la atendió fue una doctora y cuando la está chequeando le dice, ese niño está muerto mi amor ¿qué pasó? un niño ya, ustedes van a ver la foto un niño que ya estaba para parir al principio de mayo para dar a luz un niño formado, en salud porque mi mujer ni hace desarreglo y lo demuestro a donde quiera ni se cayó, ni se dio un golpe y él le dijo, supuestamente en la mañana le dijo él que el niño estaba bien y en la tarde ya que estaba muerto ayer cuando yo vine de Santiago le digo, déme una explicación evalúenme a la mujer me dice, hay que esperar que el niño nazca hoy me entregó el cuerpecito que ya yo lo enterré con dolor de mi alma y lo que me dice que oigan señores yo no entiendo él dijo que el niño estaba bien hoy cuando fuimos a donde estaba que yo fui con la cajita y fue a tirar una foto y me dice, tiene como 12 días de muerto ese niño entonces, ¿en qué cabeza cabe eso? si él mandó a la mujer mía para la casa yo nada más, yo se lo dejo a Dios y que me dé la cara y yo todavía espero una para no llevar este caso más lejos yo, mi esposa nosotros vivamos los papás de la esposa mía viven en la San Francisco al lado del colegio bilingüe que venga a darme una respuesta que haga lo análisis que tiene que hacer que ya no lo va a poder hacer porque no lo hizo hoy cuando él me entregó el cuerpo que me dio esta alta defunción agarró ese y se montó en su jipeta un Toyota verde porque como yo no soy de aquí no tengo mucho conocimiento y hay la tarea y la presión de mi esposa sufriendo él no me dijo solamente me dijo yo le dije evalúenme a la mujer me dijeron ay que evaluación es que está muerto eso fue lo que me dijo y no se me deniegue porque yo vengo para el programa de AL esta noche y lo voy a llamar porque tal vez usted cree que yo estoy solo y a donde quiera que yo he ido hoy me dicen que yo le enseño el cuerpo Olga tenga presente que el doctor no se si es su compañero que la atendió anoche a las 4 de la mañana cuando el niño pudo salir él le dijo a la mamá de la esposa mía que pasó que mala práctica fue porque este niño lo dejaron pasar mira lo moradito como está gracias